...trabajamos con los equipamientos de distancia, empezamos a organizar la administración y buscando un poco, pues bueno, reducir el papel, avanzar en formatos más digitales, acercando de alguna manera a la ciudadanía a la administración de manera fácil. Bueno, nosotros llevamos 10 años trabajando en ello y sí que se ha visto un incremento en la digitalización, pero la llegada del COVID ha sido, bueno, hemos visto unos incrementos espectaculares en la digitalización y en la manera de relacionarse a la ciudadanía. Ha sido muy forzoso, evidentemente, pero antes cuando llegan estas cosas, pues nos adaptamos, no nos hemos adaptado en un montón de ellos y nos adaptamos de manera un poco limpada. Por daros algún dato así que sea claro y que lo veáis, la relación con la Administración Ciudadana, de cualquier trámite, cogiendo a julio del año pasado, en el 2019, a julio del 2020, ha incrementado un 110%. Entonces, y está yendo y encrechendo, o sea, desde el confinamiento hasta hoy, pues está siendo cada vez mayor. Bueno, si la Administración, pues de por sí, pues ha sido más difícil, pero está siendo más difícil esta movilización, hemos visto unos factos tanto en la propia Administración como en la ciudadanía, en cuanto a los dos, los plenos que siempre han sido presenciales históricamente, pues cuando, desde el confinamiento, los alcaldes y alcaldesas se pusieron en contacto con nosotros porque querían seguir, no era necesario seguir haciendo esos plenos para tomar decisiones y de hecho, bueno, pues empezaron a hacerlos vía web y a día de hoy hay muchos ayuntamientos que siguen haciéndolo vía web, viendo hacerlo ya en manera social, pero que, bueno, se han adaptado a ello y les está gustando. Entonces, en lo que es este sector, pues hemos visto que de alguna manera hemos sacado una parte positiva. Bueno, creo que también lo veremos con, por ejemplo, con este formato de hecho blog, de hecho blog y, bueno, entiendo que estas cosas al final, pues vienen para muchas veces parte, para quedarse, que hay una parte negativa, es evidente y lo vemos todos los días, pero bueno, quiero poner un poco el trizo de esa parte positiva del cambio que hemos tenido que joczado, pero que al final es que nuestro sector, pues también está positiva. Bueno, yo no me voy a despedir, voy a seguir con vosotros porque me parecen muy interesantes experiencias, dar sorión a los premiados y de verdad esperar que si el año que viene, si este formato se queda, que puede ser, pues bueno, me alegraré y seguiremos compartiendo. Y si no se queda y queréis volver a mi Skype el año que viene, sabéis que os recibimos con los plazos abiertos, pues encantados de que estéis aquí. Y bueno, pues nada, que disfrutemos de este evento y desearos lo mejor. Pues que de caso. Que de caso de Zuby. Bueno, pues vamos bastante bien sobre el horario previsto. Miquel, el horario que estamos cumpliendo. Y yo interesa que presentes tú a la siguiente ponente. Bueno, igual simplemente, Mónica, gracias como secretaria de Ghecho Blog, que eres. Igual un minuto para Sonia Prieto como presidenta de Cibis y otro para Julio Saldizada como presidente de Internet de Euskadi, que coorganizan estos encuentros. Sonia, ahorrera, adelante. Bueno, pues a uno, bienvenidas, bienvenidos. Y bueno, pues me gustaría dar las gracias a todas las personas que, desde sus casas o desde donde estén conectadas, pues este mi esposo se ha dedicado un ratito para estar con nosotros, en hecho yo. Me sumo a los agradecimientos a las personas que me han procedido. Y el nombre de Cibis sí os invito a escuchar a las personas que participan para aprender y sobre todo para buscar cómo sumar, ¿vale? Cómo intentar hacer un punto y seguido de lo que aquí se hable. O sea, trascender el diálogo y pasar a la acción, ¿no? Que creo que es muy demandante y muy necesario en estos momentos. Hablar es importante, pero es necesario recoger esas conclusiones para actuar. Y creo que en estos encuentros estamos humanizaciones, asociaciones, empresas, diferentes tipos de entidades que sí que tenemos capacidad, cada uno en nuestro ámbito, para coger ese guante y procurar en nuestro entorno poner nuestro granito de arena. Para que esa oportunidad de la que se acaba de hablar sea realmente una oportunidad para todas las personas. Así que nada, nos vemos de momento en las redes. Esta es la casa. Bueno, con un gusto y hoy. Pues esencialmente a Euskadi, de las gracias por estar aquí. Como siempre es una gozada poder colaborar, ¿eh? Para la parte técnica, material humano y demás, en poder poner nuestro pequeño granito de arena, pues para que este gran evento, nuestro exo-blog pueda salir adelante. Y bueno, me sumo también a que podamos seguir compartiendo, aunque sea de manera virtual, todas aquellas cosas que nos parezcan interesantes, tanto como hemos estado haciendo pre-al evento, durante el evento y post-evento. Y bueno, una gozada, como he dicho, el poder estar aquí y compartir con vosotros. Nosotros. Gracias. Bien, pues entonces, dado que me ha dado la palabra Mónica, presento brevísimamente a Nelly Feitegui, una gran educadora con una trayectoria en educación en todas las responsabilidades, actualmente presidenta del Consejo Esclaro de Euskadi. Y le hemos pedido, como al resto de los cuatro ponentes de hoy, que sea muy breve en ese impacto de la COVID en educación. Adelante, Nelly, te descargas como. El micrófono. No te oímos, Nelly. Tienes que activar el sonido, Nelly. ¿Tú me he quitado? Muy bien. Sí, cuando hay ruido, tenemos la capacidad de cualquier de nosotros de silenciar. Muy bien, claro. De silenciar a vos. Así que, claro, me dijeron. Bueno, en uno, un gustito. Y, mira, es que lo convida que nada más. Y que, tras allá, por más, bueno, no le cueste ningún consejo a un book que caía o esta. Bueno, pues deciros que nosotros, y voy a, por hacer esos diez minutos que Miguel me dice, voy a comentaros el comunicado que el Consejo Escolar hizo la semana pasada, que hicimos público y que creo que puedo responder mucho a lo que nos habéis planteado. Después de este mes y medio, casi dos meses ya que llevamos de curso, pues creíamos que había que hacer una valoración. Y decir que esta realidad, la que estamos de nuevo, ha puesto de manifiesto de una manera palmaria, la importancia de la escuela, la importancia presencial de la escuela. También, porque hay un acuerdo social importante en relación con esto. También que las cosas han salido, pues, relativamente bien. Los portáticos han sido muchos. Y no solamente nosotros, sino en toda Europa, ¿eh? La escuela es un lugar seguro, porque la gente cumple, primero, se han puesto medidas muy estrictas y la gente las está cumpliendo. Y en esa línea hay que agradecer mucho, como decía Sonia antes, al profesorado, que de verdad ha hecho un esfuerzo tremendo por mantener toda esa disciplina y todas esas medidas de seguridad. Pero al alumno y a las familias, ¿eh? También a las familias que han colaborado muchísimo con el profesorado, han generado un clima muy bajo de colaboración. Y eso, desde luego, desde el Consejo lo hemos planteado. Nuestro cedro, vamos mucho, de todos los centros estén abiertos, que la comunidad siga trabajando y que las cosas sigan funcionando. Sin embargo, también sabemos que la pandemia ha generado desigualdades. Las brechas de las desigualdades se han hecho más grandes. Y en este sentido, hay alumnado con muchas necesidades que ahora hay que, de alguna manera, pues, rehabilitar, ponía yo con ese ejemplo, ¿no? De ir al pasajista, rehabilitar, hábitos, rehabilitar.